Bien, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al señor Felipe Ariel Rodríguez, Coordinador Nacional de Visión País 2025. Muy buenos días, distinguidos apedianos, invitados especiales, público en general. Para mí es un grato placer, después de un esfuerzo que hemos llevado a cabo, ordenado, autorizado por la presidencia de APEDE, hacer la presentación a la vez de todos los expositores. Pero antes, si no hay una decisión a ese nivel, nada se mueve. En una organización hay que respetar jerarquías. Y en este caso, presento al doctor Fernando Aramburú Porras, de profesión economista, lo conozco muy bien y más empresario que otra cosa, pero tiene una característica muy importante. Ha estado dentro del sector público, en el monstruo, y ha salido bastante bien. Y también ha estado en el sector privado y le va bastante bien. Y sobre todo, voy a destacar la labor que como ciudadano, Fernando ha hecho a través de décadas, preocupado por el devenir socioeconómico del país. Socio de APEDE desde 1985. Y obviamente, a veces tenemos esas épocas en donde estamos de corazón, no obstante, tenemos muchos compromisos. Pero en los últimos años, Fernando ha hecho una carrera meteórica en APEDE. Y ha estado entregando tanto, que la verdad que valoramos ese esfuerzo, igual que muchos otros apedianos que me voy a adignar en presentar. Sin más, yo quisiera pedirle a Fernando Aramburú Porras, que nos acompañe al podio, porque como líder de esta organización, él fue el responsable de tomar la decisión cuando vio estos esfuerzos antecedentes de APEDE, y dijo, el país requiere de tener una visión de largo plazo. Debemos dar un ejemplo de cómo es esa visión. Y gracias a su liderazgo, estamos aquí. Bienvenido, Fernando. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Buenos días a todos. Iniciamos la jornada hoy con una gran alegría, que es la presentación del trabajo que hemos hecho durante los últimos nueve meses de Visión País. APEDE tiene una tradición de aporte al país. Desde su fundación, en 1958, APEDE se encaminó como una institución dedicada a contribuir con el desarrollo del país. Recuérdense que en ese momento el mundo vivía una guerra fría. Habían dos potencias encontradas y peleando por el control del mundo. En ese momento no sabíamos cómo íbamos a terminar. Si íbamos a terminar todos comunistas o iba a prevalecer la economía y mercado. Si ahora nos reímos, quizá porque ya eso pasó, pero en ese momento era una amenaza real. Y los empresarios de ese momento consideraron que era importante integrar al sector privado, integrar al sector privado, conjuntamente con fundaciones, organizaciones cívicas y otras fuerzas, se funda APEDE como algo diferente a lo que ya teníamos en los gremios, que era bueno, pero no era suficiente. APEDE viene a marcar la diferencia en cuanto al aporte al desarrollo nacional, a constituirse en un centro de pensamiento permanente y análisis de la realidad nacional, como un baluarte en la defensa de la democracia y las instituciones. Esto que estamos haciendo hoy aquí en CADE no es nuevo para APEDE. Lo ha hecho varias veces y no solamente lo ha hecho de palabra, lo ha hecho de hecho. Ha salido a defender la democracia al punto de que muchos de sus dirigentes sufrieron exilio en el año 76 y posteriormente en el año 76. Entonces, ¿cómo diseñamos APEDE? Lo diseñamos como una organización proactiva para defender la democracia, la libre empresa y contribuir efectivamente con el desarrollo en Panamá, a la vez que mantenemos actualizados a nuestros ejecutivos. Porque nosotros no entendemos un ejecutivo que solamente le interesa su negocio. Como decía ayer, varios de los oradores en la última sesión, el señor Klimberg, el señor Salas y otros que nos presentaron, ya el ejecutivo no solamente puede ser un ejecutivo que se preocupa del Estado financiero o se preocupa del mercado de su negocio o se preocupa de la competencia. Tiene que ser un ejecutivo preocupado del entorno, del entorno económico y social en el que se mueve. Porque en este mundo de hoy, las empresas no pueden ser exitosas si el país no es exitoso. Y ese es un mensaje que tenemos que mandarle alto y claro a todos los empresarios grandes, pequeños y medianos de este país. Y ese es el rol que viene a desempeñar APEDE. Nosotros no defendemos intereses. Nosotros no defendemos intereses de ningún sector y menos de ninguna empresa. Nosotros defendemos principios. Principios que nos van a hacer viables las empresas. Somos el catalizador que permite que los sectores puedan desempeñarse en forma exitosa. ¿Cómo vamos a poder hacer negocios, para hablar así, pues, como nos gusta hablar, en un país donde no hay democracia, donde no hay libertad, donde te cambian las reglas del juego todos los días, donde hay conflictos permanentes en lo social, en lo político y en lo económico? Entonces, CADE viene a ser el evento cumbre, donde nosotros los apedianos nos reunimos. Es como una religión. Todos se paran en APEDE porque viene el CADE. Últimamente han habido otros eventos. Yo sé, me mira la señora Bati y yo entiendo la mirada. Pero CADE sigue siendo el barco insignia, donde todos nos sentamos y convocamos a la sociedad para tratar lo que nosotros consideramos que es el tema más importante del momento. No me han puesto el reloj de de huella, o sea que no he empezado todavía. Alguien me ha regalado unos minutillos ahí. Entonces, cuando nosotros este año fuimos electos presidentes de APEDE, que para mí fue un honor y quiero decirle casi una sorpresa, porque no lo tenía planeado, por lo menos no tan pronto. Y me encuentro con este reto del año electoral, con un equipo de hombres y mujeres de primer orden. Bueno, porque debo decirlo, el equipo que está hoy en día dirigiendo APEDE es de primer orden. Y se lo dice alguien que ha trabajado en varias instituciones grandes, pequeñas y medianas. No le envidia a nada. Nosotros podemos lograr lo que nos propongamos. Y bueno, en uno de esos talleres que organizamos en la Junta Electiva, porque sí tuvimos varios talleres en la Junta Electiva para ver hacia dónde íbamos, cuál era nuestra visión de APEDE, cuál era nuestro plan de trabajo de APEDE, surge la idea de hacer algo por el país también, que ese es el DNA nuestro, ese es lo que llevamos aquí en la sangre, ¿no? Por eso estamos en APEDE. Si no estaríamos en algún otro destacado gremio. Entonces surge la idea de hacer un aporte al país. ¿Y qué más que una visión país? Una visión país, pero no sólo para las próximas elecciones, sino para las futuras generaciones. O sea, nos pusimos una meta de 10 años y cuidado que hicimos al principio que fuera 20, pero 20 nos sonaba muy largo. Cuidado que alguno de nosotros no va a estar aquí en 20. Espero que Dios mediante estemos, pero 10 nos sonaba como algo más realizable en un país que somos cortoplacistas, totalmente comerciantes. O sea, ¿cuánto me gané hoy? Entonces, para poder vender el proyecto, pensamos en una visión 2025. Y nos pusimos a trabajar cuando la señora Bati, que fue la de la idea, o por lo menos fue la que supo interpretar el sentimiento general, y me lo plantea, a mí me sudé frío. Sudé frío porque yo sé lo que significa hacer una visión 2025. Yo participé en la visión 2020 y la visión 2000, que se trabajó en Bambito y en Coronado, que ahora hablaremos de eso un poco. Y sé el trabajo que esto representa si queremos hacer algo serio. Y la verdad que lo tuve que pensar dos o tres días, hasta que finalmente dije, bueno, señores, vamos a hacer la visión 2025 y vamos a terminarla antes del CAE. Y aquí estamos. Presentando hoy la visión 2025 de APD, que espero que sea el comienzo de la participación más determinada y más decidida del sector privado en el devenir nacional. Porque si no es el sector privado, y lo vimos ayer también, el que participa, el que aporta y el que le da seguimiento a este tipo de visiones y estrategias, no se cumplen. Lo demás puede estar muy bien, pero son temporales, son pasajeros, son electorales. Nosotros no estamos corriendo para ningún puesto. Nosotros estamos corriendo para tener un mejor país, para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que creemos que vale? ¿Dónde estamos? Miren, aquí hay cuatro experiencias que me tomé la libertad de mencionar y que están en la visión país. Ha habido cuatro experiencias en Panamá exitosas y que lamentablemente las hemos dejado en estos últimos años. ¿Qué ha permitido que los panameños nos sentemos y nos pongamos de acuerdo en cosas fundamentales? Y les tengo una buena noticia, hemos sido exitosos. En el encuentro de Bambito había mucho miedo entre parte y parte. Veníamos de la invasión. Nos habíamos agarrado a piñazos entre panameños. Habían sido muertos y heridos, familias abandonadas, rencores y odios entre nosotros. Y, por supuesto, había mucha desconfianza en la elección del 94. Y ese encuentro nos permitió llegar a un acuerdo y ganar confianza del proceso para que todos participaran. Gracias a la iniciativa del gobierno del presidente Endara y la aceptación de las otras fuerzas, nos sentamos en ese encuentro y salió todos los acuerdos que permitieron una elección transparente y respetada en el 94. Ya nos olvidamos porque nos olvidamos de las cosas buenas que hacemos. Y eso fue el comienzo de la nueva era de Panamá. Necesitábamos estar unidos para recibir el canal. No podíamos recibir el canal con un país dividido en guerra. Era muy peligroso para nosotros los panameños que esa es nuestra religión, por lo menos era la recuperación del canal de Panamá. Después vinieron los encuentros de Coronado. Los encuentros de Coronado fueron justamente para... Había mucha preocupación sobre que se nos venía la reversión del canal y se nos venían las tierras revertidas y las áreas militares y qué íbamos a hacer ahí. Eso era un botín. ¿Cómo se iba a manejar ese botín? Y nos pusimos de acuerdo nuevamente. Coronado 1, Coronado 2 y Coronado 3. Posteriormente visión 2020 un poco para reafirmar el tema de la democracia en víspera de las elecciones y reafirmar que íbamos a respetar las elecciones, que nos íbamos a respetar mutuamente. Y fuimos a unas elecciones en el 99 y se respetaron los resultados y fueron pacíficas. Finalmente la Concertación Nacional para el Desarrollo en el año 2008, 2006, 2007 y 2008. Aquí hay varias personas que miro que han participado activamente en esa Concertación donde salieron propuestas interesantes y donde por primera vez se legisló para que hubiera un mecanismo de verificación y seguimiento a los acuerdos alcanzados en esta Concertación donde participaban todas las fuerzas políticas del país. Lamentablemente este esfuerzo se ha abandonado. Yo menciono esto no es para aburrirlos con esto sino para decirles es posible que nos pongamos de acuerdo en una agenda país, es posible que nos pongamos de acuerdo en una visión que nos permita por lo menos fijar el rumbo, fijar la meta, hacia dónde queremos llegar. O sea que estas palabras que hoy vamos a hablar no son letra muerta, pueden ser realidad si nosotros queremos que sean realidad. Entonces, ese es el mensaje que estamos mandando. No es un simple aporte de APD para cumplir o para figurar o para hacer un show. no, es realmente un aporte para que el país lo recoja y participemos todos unidos en esta discusión. El propósito es contar con lineamientos básicos para diseñar una estrategia de desarrollo económico y social inclusiva que integre al país y que promueva la competitividad del país, la productividad del país en un ambiente de libre mercado, por supuesto, eso es lo que nosotros procesamos. Es un ambiente de democracia que eso es lo que nosotros profesamos. O sea, esta estrategia no es una visión en un ambiente de dictadura, en un ambiente de represión, en un ambiente de coacción. Entonces, nuestro mensaje está basado yo no sé si yo paso o usted pasa. Nuestro mensaje está basado en el compromiso que tenemos los apedianos. Miren, miren cómo va esto. O sea, este mensaje, esta visión no está en el aire. Aquí hay 800 fuertes ejecutivos de APEDE que serán mil pronto que apoyan y respaldan esta visión. Son ejecutivos de primera línea comprometidos con el desarrollo nacional y con la inclusión de la población menos favorecida. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Trabajada en talleres. Esto no es algo que vino un consultor y nos escribió la visión. No, señores. Esto fue trabajado horas y horas y horas discutido y peleado hasta la última coma. En algunos casos hasta tuvimos que votar si se incluía o no se incluía. Y ahí está la visión. Panamá, país plenamente democrático y respetuoso de la ley. Esto parece sencillo, pero esto es un mundo. Lograr esto nos puede tomar 50 años, pero vamos a trabajar en ello. Próspero. No queremos pobreza, queremos prosperidad. Que no se nos tilde a nosotros de pesimistas. Creemos en la tierra prometida que hablaba Porras. Panamá, la tierra prometida. Competitivo e incluyente. O sea, no queremos vivir del subsidio ni queremos dejar de lado a los menos favorecidos. Queremos una economía competitiva, pero incluyente, que dé oportunidades, no extractiva. Acuérdense lo que nos dijo Robinson con instituciones incluyentes que le den oportunidades a todos. rechazamos los oligopolios y los monopolios. Rechazamos las goyorías y las prebendas. APD está en contra de eso. Con identidad propia. Tampoco queremos ser un país que no tenga identidad propia. Que seamos una copia fotostática de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Tenemos nuestra identidad propia como panameños. Tenemos que mantener y defender nuestra identidad propia que hemos dejado de lado un poco en estos últimos años. Desarrollo sostenible, es decir, con instituciones. Comprometido con la educación, la única forma de salir de su desarrollo. La calidad de vida de su población, por supuesto, buscando la calidad de vida de la población siempre y el medio ambiente que debemos proteger. Dentro de esta visión que ha sido trabajada por APD y que ofrecemos al país, hay tareas concretas que realizar y que le hemos llamado, que lo encasillamos dentro del término misión para seguir el formato establecido en el documento. Y ahí tenemos varios puntos que simplemente voy a mencionar porque son demasiados y no nos daría el tiempo y veo que está corriendo. Pero podemos señalar, no sé si lo veo aquí, con bastante dificultad, pero ahí veo. primero la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Sin eso no vamos a ningún lado. O sea, si no tenemos un marco donde podamos trabajar dentro de la legalidad y donde se respete la ley, la gente respete la ley, señores, no se tira basura, no se estacione en la acera, no robe la fila, son cosas pequeñas, pero lo pequeño se ve lo grande. Si nosotros, la dirigencia de este país, cometemos faltas, ¿qué pensará el pueblo? Que está, que está, que no tiene la misma, no ha tenido el privilegio de la educación que hemos tenido nosotros. Entonces, tenemos que dar el ejemplo, nosotros, la dirigencia, los dirigentes políticos, los dirigentes cívicos, los dirigentes gremiales, religiosos, dar el ejemplo, ser cumplidores de la ley y promotores del cumplimiento de la ley a todo nivel. Para esto, pensamos que se requiere promover una reforma constitucional. Creo que ahí no la pusieron, pero es promover una reforma constitucional, porque si bien no va a ser la solución, porque la constitución hoy en día existe y no se cumple, pero por lo menos que nos volvamos a poner de acuerdo en el pacto social, que nos volvamos a volver de acuerdo cuáles son los pesos y contrapesos y cómo se balancea, sobre todo la constitución, ayer nos lo dijeron, aprendimos mucho ayer, Bati, que la constitución, o lo digo Berguido, es un límite al poder. Entonces, ¿cómo vamos a limitar ese poder omnínodo, que dije yo, omnínodo, omnínodo, que mencioné en mi discurso, cómo vamos a limitar ese poder que no es del presidente de turno, es de cualquier presidente de turno? Algunos lo han llevado al extremo más que otros, pero en realidad la ley se lo ha permitido, apoderarse de la Asamblea Nacional, tomarse el poder judicial, la Corte Suprema, la Procuraduría de la Nación, el Ente Regulador, la Contraloría, y últimamente hasta el Tribunal Electoral. Entonces, y el canal, con el peligro del canal, ayer nos lo mencionaron, PDVSA. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio, y un cambio mediante un mecanismo similar al que usamos en Bambito y Coronado y en los otros foros que hemos tenido donde nos hemos puesto de acuerdo. Por supuesto que participar, la democracia participativa, lo dijimos, la democracia no es contar votos sino tomar en cuenta a los votantes. Si nosotros no participamos en las decisiones del país, esto no es democracia. Es dictadura con otro nombre, con nombre de dictadura con elecciones, que es diferente que lo estamos viendo en muchos países alrededor nuestro. Pasamos también al tema de la capacidad, vamos a saltarlo porque son demasiados, ciudadanos, pero vamos a hablar de la parte humana porque veo que el tiempo está corriendo, que es cómo le ofrecemos a la población oportunidades para maximizar su calidad de vida. ¿Cómo podemos hacer para romper, hemos hablado de la brecha institucional, ¿cómo podemos hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer para romper la brecha económica y social? ¿Cómo podemos incorporar a ese millón o más panameños que no están disfrutando ni de buena educación, ni de buena salud, ni de buenas oportunidades de trabajo? ¿Cómo podemos hacer, por supuesto, con mejor educación, pero cómo? Ese es el debate que hay que tener. ¿Cómo lo han hecho otros países que han sido exitosos? ¿Qué tipo de medidas, qué tipo de acciones? Hay muchos trabajos, está lleno el Ministerio de Educación de propuestas, pero no lo hemos logrado, nuestro pueblo está mal educado, no tiene capacidad ni siquiera técnica, no hablemos de valores y de aspectos cívicos, que también están muy débiles. O sea, esta es una tarea por delante que los próximos diseños, si nosotros no cerramos esa brecha, este desarrollo no es sostenible. Y la única forma de cerrar esa brecha es dándole a ese grupo humano las oportunidades que puedan participar, rompiendo los oligopolios que hay en la educación, rompiendo los oligopolios que hay en los sectores comerciales y económicos. Porque el oligopolio no solamente existe en los comerciales, sino también en la educación, educación privada, educación pública. Ayer no lo dijeron. La educación tiene que ser igual, igual calidad para todos. En Chile están peleando ahora mismo y hay una revolución y una reforma tributaria para cambiar el acceso a la educación universitaria. Terminamos diciendo cuáles son los factores críticos que nos permiten lograr que esta visión se logre. Yo creo que son tres. Uno, un consenso nacional. Si no llevamos a un consenso nacional en cuanto al cambio institucional de la gobernabilidad, del balance de los poderes, de la separación, de los compesos y contrapesos, del nuevo rol, cómo va a funcionar este Estado más transparente, con rendición de cuentas, donde el presidente ocupe su lugar pero no controle todo, donde los diputados representen a la población pero no se basen en el clientelismo, donde la población entienda que es parte del gobierno y no un cliente del gobierno. El tema de la inclusión a la población menos favorecida, cómo vamos a romper esas brechas económicas y sociales con subsidios, a eso nos vamos a dedicar, cuánto vamos a tener que destinar en el año 2025 para mantener esa población apaciguada, adormecida, aletargada, a punta de billete. No queremos eso, queremos enseñarle a pescar y por último hay que fortalecer la cultura democrática con actos como este, hoy estamos fortaleciendo la cultura democrática y el respeto a la ley, reemplazar el juegavivo por el juego limpio, como ayer vimos, la campaña que está promocionando transparencia y por supuesto el capital humano, esa es la clave del éxito está en el capital humano, una economía abierta al comercio y la inversión, mercados más eficientes y lo último que estamos proponiendo es que haya un observatorio, un observatorio que va a proponer a PDE para darle un seguimiento a esta visión de forma permanente y en cada CADE todos los años hacer un reporte de cómo es avanzado en los diferentes temas que estamos hoy planteando, en la brecha institucional, en la brecha democrática, en la brecha cultural. Quiero terminar agradeciéndoles a todos por su participación hoy aquí y muy en especial al equipo que me acompaña hoy que vamos a escuchar en los diferentes temas porque ahora vamos a entrar en el detalle de los tres pilares que son la inclusión, la productividad sostenible y la apertura de los mercados. Son los tres pilares con uno horizontal que es el de gobernabilidad y quiero destacar la participación de Felipe Rodríguez como coordinador del proyecto, Luisa Asturola consultora que hizo posible que tengamos un documento y que podamos nosotros hoy en día ofrecerle esto al país, Moravia Guerrero que nos va a hablar de gobernabilidad, Benita Vega en educación, Dagmar, grupos vulnerables, Moisés Veli sobre competitividad y productividad, por ahí está Moisés que ya viene, Leroy Schaeffer sobre apertura económica y logística y Maribel Andao sobre el observatorio. Para todos ellos un aplauso. Aplausos 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 a dignar en presentar. Sin más, yo quisiera pedirle a Fernando Aramburú Porras que nos acompañe al podio porque como líder de esta organización, él fue el responsable de tomar la decisión cuando vio estos esfuerzos antecedentes de APEDE y dijo el país requiere de tener una visión de largo plazo. Debemos dar un ejemplo de cómo es esa visión y gracias a su liderazgo estamos aquí. Bienvenido, Fernando. Aplausos Gracias, Felipe. Gracias a todos. Buenos días a todos. Iniciamos la jornada hoy con una gran alegría. que es la presentación del trabajo que hemos hecho durante los últimos nueve meses de Visión País. APEDE tiene una tradición de aporte al país. APEDE viene a marcar la diferencia en cuanto al aporte al desarrollo nacional a constituirse en un centro de pensamiento permanente y análisis de la realidad nacional como un baluarte en la defensa de la democracia y las instituciones. Esto que estamos haciendo hoy aquí en Cade no es nuevo para APEDE. Lo ha hecho varias veces y no solamente lo ha hecho de palabra. Lo ha hecho de hecho. Ha salido a defender la democracia al punto de que muchos de sus dirigentes sufrieron exilio en el año 76 y posteriormente en el año 76. entonces ¿cómo diseñamos APEDE? Lo diseñamos como una organización proactiva para defender la democracia la libre empresa y contribuir efectivamente con el desarrollo en Panamá a la vez que mantenemos actualizados a nuestros ejecutivos porque nosotros no entendemos un ejecutivo que solamente en su fundación en 1958 APEDE se encaminó como una institución dedicada a contribuir con el desarrollo del país. Recuérdense que en ese momento el mundo vivía una guerra fría. Habían dos potencias encontradas y peleando por el control del mundo en ese momento no sabíamos cómo íbamos a terminar si íbamos a terminar todos comunistas o iba a prevalecer la economía de mercado. Si ahora nos reímos quizá porque ya eso pasó pero en ese momento era una amenaza real y los empresarios de ese momento consideraron que era importante integrar al sector privado integrar al sector privado conjuntamente con fundaciones organizaciones cívicas y otras fuerzas se funda PEDE como algo diferente a lo que ya teníamos en los gremios que era bueno pero no era suficiente. Más empresario que otra cosa pero tiene una característica muy importante ha estado dentro del sector público en el monstruo y ha salido bastante bien y también ha estado en el sector privado y le va bastante bien y sobre todo voy a destacar la labor que como ciudadano Fernando ha hecho a través de décadas preocupado por el devenir socioeconómico del país socio de PEDE desde 1985 y obviamente a veces tenemos esas épocas en donde estamos de corazón no obstante tenemos muchos compromisos pero en los últimos años Fernando ha hecho una carrera meteórica en PEDE y ha estado entregando tanto que la verdad que valoramos ese esfuerzo igual que muchos otros apedianos que me voy a... Bien sin más preámbulo vamos a darle la palabra al señor Felipe Ariel Rodríguez coordinador nacional de visión país 2025 Muy buenos días distinguidos apedianos invitados especiales público en general para mí es un grato placer después de un esfuerzo que hemos llevado a cabo ordenado autorizado por la presidencia de PEDE hacer la presentación a la vez de todos los expositores pero antes si no hay una decisión a ese nivel nada se mueve en una organización hay que respetar jerarquías y en este caso presento al doctor Fernando Aramburú Porras de profesión economista lo conozco muy bien y más